Los andaluces en Leganés, que ya los hay de segunda hasta de tercera generación, hoy es su día, es el Día de Andalucía, el día en que se aprobó el Estatuto de Andalucía, y dan inicio para celebrarlo a una semana cultural de la Casa de Andalucía en Leganés, que es una tradición muy rica en este municipio. Los actos principales de la Semana Cultural fueron el día de la inauguración, con la exposición de pinturas de Carlos Jiménez, hemos tenido también varios actos de casas que nos han acompañado, también ahora empieza la Semana de la Mujer este fin de semana que viene, los actos más importantes de la Semana Cultural es el Día de Andalucía, y luego también a destacar es las chirigotas del día 10 de marzo también. Es un día emblemático de una de las regiones más importantes de nuestro país, como es Andalucía, yo creo que todos los españoles tenemos en nuestra sangre algo de andaluces, y para nosotros es todo un motivo de satisfacción el poder acompañar a la Casa Regional de Andalucía en su día y con ella a todos los andaluces, a todos los leganenses. Sencillamente darles mis felicitaciones desde el Grupo Municipal Socialista a todos los andaluces, tanto los que viven aquí en Leganés como los de fuera de nuestro municipio, y como siempre agradecerles el trabajo diario que hacen para que esta ciudad sea cada día mucho mejor. La Casa de Andalucía, todos los andaluces y andaluzas que están en Leganés han hecho que nuestra ciudad sea mucho más grande, sea mucho más cultural, sea mucho más abierta, y es lo que hace que una ciudad como Leganés cada vez se viva mejor. Las manifestaciones culturales de Andalucía las vivimos los vecinos de Leganés como propias, porque al fin y al cabo somos hijos de ellas, principalmente, como acabo de decir, de andaluces, de extremeños y de castellanos manchegos. He visto muchos días de Andalucía, tanto aquí en el Ayuntamiento como en la Casa de Andalucía, llevo muchos años, y hombre, la diferencia, primero, de ser un niño cuando entré a la Casa de Andalucía, que prácticamente ni me enteraba de lo que era dicho acto, yo estaba ahí porque estaban mis padres metidos. Y cuando era más joven ya entendí un poquito lo que significaba, y ahora de presidente, obviamente, la responsabilidad es completamente distinta a la que se siente como socio.